Teleritmo B Seguimos con más entrevistas en su programa favorito Teleritmo B y tenemos el honor de presentar a una mujer que de verdad ha pisado muy fuerte, es una mujer que es un ejemplo a seguir estamos hablando de Angelina Hernández de Folclor Guatemala Jaguar Ixbalam ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy buenos días y usted Muy buenos días, muy contenta de que nos haya visitado por favor háblemos de usted, ¿cómo es que inicia en este grupo? Inicié porque pues no conocía yo no sabía que hay gente del grupo que podía presentar siempre lo que es nuestra cultura Guatemala y entonces pues en Facebook me la encontré una invitación o un anuncio que daba el grupo Jaguar Ixbalam y entonces me llamó la atención y ahí fue que yo llamé al señor David y le pregunté que si me podía dar un poquito más de detalle de qué era eso exacto que me interesaba y finalmente pues sí caí con él, llegamos en un de acuerdo de una cita entonces ahí me explicó y cómo es para presentar nuestra cultura, nuestra ropa para darle de conocer también a la gente pues que sí todavía existe gente digamos que hace esa presentación del grupo, de nuestro ancestro digamos y sí me llamó mucho la atención y yo le dije, ah no, le digo yo sí entro y entonces así fue que yo comencé a participar con él en las prácticas y pues y como yo tengo también mi ropa típica de mi pueblo y ahí pues es la que yo siempre he estado utilizando en cada práctica y en cada evento que hacemos y este y sí se da mucho mucha importancia porque es bueno que las otras personas también sepa que tenemos nuestra cultura guatemalteca y también dar y conocer que no se pierda también Háblenos de sus bellos trajes tradicionales, por ahí tiene una camisa aquí a un lado y su bello vestido, este hermoso, los bordados, los detalles, háblenos de eso por favor ¿y cómo se llama? Bueno, esta que yo cargo ahorita es de kiché de como llegan todas las ropas típicas a vender en mi pueblo que es de San Mateo Ixtatán, departamento de Huetenango entonces las personas pues llegan a vender y compramos ahí entonces por eso prácticamente esta no es de San Mateo pero esta es nuestra blusa de San Mateo esta es hecha a mano, que fue mi mamá que la hizo para mi hija porque a mí no me queda y este todo es hecha a mano, todo y esto lleva mínimo unos seis meses de puro bordado a mano puro bordado a mano, puro diseño también bien bonito entonces esta es nuestra blusa típica de San Mateo Ixtatán y también tenemos el corte que es puro rojo pero no traje el corte entonces pero esta es nuestra en nuestras camisas típicas de San Mateo que es allá exactamente ¿para usted qué representa Guatemala? para mí representa un país muy bonito, muy hermosa adonde hay muchas culturas adonde hay mucha pues la naturaleza que es bien bonita y uno pues estamos aquí en Canadá ¿verdad? pero siempre nuestros pensamientos no nos olvidamos de nuestra cultura que es bien bonita y la gente allí súper linda las personas entonces por eso vivimos en Canadá pero nuestra mente pues igual está en nuestro país aquí es bonito pero también allá es bien bonito por la naturaleza y entonces eso hace que pues no nos olvidamos de nuestro raíz de nuestra gente y tenemos la familia ahí en Guatemala también ¿para usted qué representa la agrupación Jaguar Ixtbalam? para mí representa como es un grupo que hace levantar lo que es la cultura entonces esa es la importancia para mí el grupo Jaguar Ixtbalam que es un grupo que sigue adelante y que siga luchando demostrar nuevas cosas lo que es nuestro ancestro de los mayas entonces a eso para mí es bonito porque pues nos apoya nos empuja a seguir adelante demostrar a nuestros hijos de nuestra cuál es nuestra cultura nuestra lo que es maya nuestra lengua entonces a eso por eso me gusta y por eso estoy ahí háblanos de tu primera lengua mi lengua es se llama el chuj el chuj de San Mateo y es una lengua que es de los mayas en Guatemala existe 22 o 23 creo lenguas mayas y entonces y entre uno de esos pues nosotros en San Mateo y Xtatán tenemos esa nuestra lengua propia entonces pues yo aprendí allí nací todo y pues esa es mi lengua materna pero ya a los 11 años dejé mi pueblo San Mateo y Xtatán salí y me refugié a México y sin hablar nada el español entonces prácticamente en México aprendí hablar mi español y luego de ahí pues llegué en Canadá pues aprendí el francés pero siempre y cuando yo no me olvido de mi lengua porque es ese es para mí un honor una dicha de saber otras lenguas mayas maravilloso por favor invite a toda la gente a esta agrupación y también para que sepa más de la hermosa cultura guatemalteca bueno estimados amigos los que van a ver nuestro nuestro video nuestro programa verdad les invitamos estamos en el Facebook es el centro de así que si quieren participar o los que están aquí en Montreal verdad si quieren participar o que quieren saber más lo que es el programa pues vayan a visitarnos en nuestra página y ahí vayan a encontrar de todo y también ahí se puede encontrar con su gente con su familia porque allá nos unimos todos así que les hago la invitación y hay que seguir adelante Angelina eres un orgullo latinoamericano gracias por la entrevista muchas gracias bueno que les pareció esta hermosa conversación vámonos un corte y volvemos gracias gracias gracias